de la mañana y a esta hora les damos la bienvenida a agricultura al día al programa del ministerio de agricultura y desarrollo rural de nuestro país que muestra las mejores imágenes de nuestro campo colombiano muy buenos días carolina hola jose qué gusto saludarlos bienvenidos a todos los que nos venden de las veredas corregimientos municipios de todo nuestro territorio nacional aquí comienza agricultura al día el programa dedicado a las noticias eventos y novedades del agro nacional comenzamos la agenda informativa de este martes 4 de septiembre destacando esas historias y noticias del campo colombiano en el marco de la equidad legalidad y emprendimiento valores que promueve el gobierno nacional a través del ministerio de agricultura y desarrollo rural pues precisamente nuestro recorrido por las regiones inicia en boyacá donde conocimos a flor guayazán quien ha sido beneficiaria de la gestión del minagricultura además con un componente de cooperación internacional pues resulta que ella doña flor encontró que para su comunidad representaba una buena alternativa el poder enfocarse en la transformación del cacao y así hacer parte de la cadena de valor del sector cacao chocolate pues así fue como logró impulsar a los productores de su región para dar el salto a la transformación y aunque por ahora sólo comercializa a nivel local su producto estrella el chocolate pulverizado endulzado con panela ya cuenta con registro en bima su visión para el corto y mediano plazo es expandir sus ventas a otras regiones del país la historia la tenemos para ustedes sólo aquí para agricultura al día mi nombre es flor guayazán en mi proceso como cacaotera pues comencé en el año 2000 a sembrar unas 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 matas pero la sembré en un sitio donde no era apto como para el cacao y después entonces dije no ya conseguimos una finca en una vereda que se llama guasimán entonces allá me si es alta para el cacao hice un vivero yo misma lo hice con algunos obreros y sembramos el cacao lo injerté en el año 2015 en diciembre del 2015 y de ahí para acá pues ahí lo hemos estado manteniendo y hacía unos años anteriores la idea mía era de salir adelante con el producto del cacao ya transformado no como venderlo en granos secos sino transformado nosotros hace cuatro años iniciamos nuestro nuestro proceso como transformación pero lo hacíamos anteriormente era artesanal no teníamos sino no teníamos sino una batea y una mesa con el correr del tiempo nos fuimos empoderando en convocatorias de proyectos de las entidades del gobierno y nos ganamos dos tres máquinas y gracias a eso hoy día tenemos el gran lanzamiento de nuestro cacao nosotros como transformadores le damos un valor agregado tanto al producto y también a los productores porque cuando nos traen el cacao nosotros se lo pagamos con 200 pesos más al productor que nos lo trae para la transformación porque es que nosotros en este momento estamos comprando cacao es de fincas certificadas en buenas prácticas agrícolas en este momento ya con nuestro registro sanitario con nuestro código de barras con nuestra tabla nutricional pues ya es para posicionarlo si dios quiere en quince días tenemos una rueda de negocios con la universidad la sabana en términos económicos en nuestra visión es exportar nuestro cacao en grano seco y entró y transformar sacar al mercado a lo máximo que podamos vender para poder darle un valor más para los productores y para nuestro grupo de trabajo que tengamos más recursos que salgamos adelante en agricultura al día es momento de contestar la pregunta de un o una televidente que nos haya escrito a través de nuestras redes sociales carlos pues en esta oportunidad jose nos escribió arroba anita guión bajo cardenal 7 ella nos dice hola amigos de agricultura al día me gustaría saber qué recomendaciones tienen para las diferentes regiones dependiendo del clima para estos últimos meses del año gracias arroba anita guión bajo cardenal 7 le agradecemos su consulta y que nos haya contactado a nuestro programa a través de nuestras redes sociales enseguida estaremos contestando precisamente este particular tema y recuerde que usted nos puede contactar a través de las redes sociales en twitter arroba agricultura día esa es nuestra cuenta oficial y vía facebook en agricultura al día allí nos puede escribir con estos temas que desea conocer o ampliar sobre el campo colombiano de acuerdo al boletín agroclimático entregado para el trimestre los efectos y recomendaciones para el sector agropecuario en las zonas de caribe seco que comprenden sabana de sucre norte de cesar y sur de la guajira que se encuentran en periodo de preparación de suelos para la siembra de algodón se recomienda esperar la adecuada humedad del suelo tanto para el laboreo como la labor de siembra y con ello puede lograr una buena germinación del cultivo en el caribe húmedo en santander para la agricultura se recomienda realizar mantenimiento exhaustivo a todos los sistemas de drenaje de aguas lluvias a fin de evitar deslizamientos estancamientos y contaminación del recurso hídrico así como realizar revisión y mantenimiento de estructuras físicas de las unidades productivas para evitar filtraciones de aguas lluvias por otra parte en el altiplano cundiboyacense en nariño boyacá y cundinamarca se recomienda a los productores de cereales y entre ellos a los que tienen cultivos de trigo realizar la cosecha oportuna y evitar alejar el cultivo expuesto por más tiempo al sol y viento porque se correría el riesgo de espigamiento o desgrane natural sin embargo para la cosecha es necesario el monitoreo de la humedad del grano para los productores ubicados en el alto magdalena en los departamentos de tolima y huila se espera una época seca y semiseca para los meses de septiembre y octubre para lo que se recomienda preparar y realizar acciones que conduzcan para mejorar la disponibilidad de agua tales como pozos profundos, diques, reservorios y casquetes evitando el acceso directo del ganado a estos para evitar la contaminación también utilizar suplementos energéticos y proteicos como bloques de melaza al mismo tiempo almacenar alimentos y forrajes que permitan alimentar al ganado en épocas de disminución de lluvia por su parte en el departamento del Chocó para los productores de cacao se debe continuar con la realización de prácticas culturales de manejo con la implementación o mantenimiento de drenajes donde el suelo por su baja permeabilidad y pendiente lo requieran para cultivos ya establecidos y en edad de producción se recomienda intensificar las podas siempre y cuando el cultivo no se encuentre en la floración buscando mayor aireación e ingreso adecuado de la luz solar en una próxima entrega les contaremos más en las otras regiones y productos del sector agropecuario ¿Sabían que las historias y personajes de nuestra Colombia rural las podemos escuchar a través de la magia y tradición de la radio? Contémosle por qué emisora Pues aquí en Agricultura al Día lo vemos en la tele, ¿sí o no? Pero de lunes a viernes a las 4 y 30 de la mañana pueden escuchar Agricultura al Día Radio a las 4 y 30 de la mañana a través de Colombia Estéreo de la red de emisoras del Ejército Nacional Breve pausa y regresamos con más Esto es Agricultura ¡Gracias! 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 Gracias por seguir con nosotros Esto es Agricultura al Día Y viajando por Colombia llegamos hasta el municipio de Arcabuco, departamento de Boyacá donde conocimos el proyecto de innovación que tiene Jonathan y Amparo con relación a la fabricación y venta de subproductos derivados de carne de búfalo Su fábrica que es el mismo lugar donde se comercializa esta carne la misma que los consumidores encuentran ideal para preparar hamburguesas Conozcamos cómo han venido desarrollando esta comercialización en el marco de lo que significa la transformación de carne de búfalo Queridos amigos, muy buenos días Estamos hoy ubicados en la empresa Señor Búfalo Empresa dedicada a la comercialización de la carne de búfalo Hoy en día vamos a mirar la transformación de nuestra carne Queremos invitarlos a que conozcan un excelente producto Estamos ubicados en el municipio de Arcabuco, vereda Peñas Blancas ¿Ustedes quieren saber cómo se prepara la carne de búfalo? Bienvenidos, sigan Como primer paso para realizar la hamburguesa debemos tener en cuenta la selección de la carne El picado de la carne, la temperatura Ya cuando tenemos una carne picada, debidamente madurada, guardada en congelación Entonces ya procedemos a un segundo paso que va a ser el mezclado de los productos Es decir, manejamos nuestra carne prácticamente orgánica con unos productos que sean naturales, que sean ese verde, ese sabor delicioso Como tercer paso tenemos la formadora de hamburguesa o darle forma a nuestra hamburguesa que pueden ser de dos formas Hoy en día buscamos algo más industrial que consiste en introducir la carne en una embutidora en un chorizo largo Este chorizo no le va a dar la forma directa a la hamburguesa metiéndolo a congelación Luego de esta congelación pasamos a cortar en nuestra tajadora a tajarlo mejor para darle el tamaño y el diámetro adecuado Como cuarto paso ya tenemos lo que es el empaque al vacío Seleccionamos nuestras hamburguesas por peso de acuerdo a eso para cumplir con el cliente que realmente vaya el peso que es lo que él está comprando Se selecciona por peso y entramos directamente a empacarla al vacío y luego se guarda en congelación para luego su comercialización Los quiero invitar a que conozcan y degusten esta deliciosa carne Estamos aquí, Arcabuco, Veredas Peñal Blanca Recuerden, señor Búfalo está para atendernos Recorriendo el país conocimos a un grupo de mujeres que elaboran sacos, ruanas, entre otras prendas de vestir gracias a su trabajo como afiliadas de la Asociación de Artesanos COWA Estos implementos de uso decorativos son comercializados en dos tiendas con las que cuenta dicha asociación la cual trabaja la transformación de la lana que se produce en esta región del país con miras principalmente a conservar esta tradición artesanal Y si usted, como yo, quiere conocer ese proceso que hay detrás de la oveja desde que es esquilada y luego es transformada en materia de uso se los contamos en Agricultura al Día así que permanezca en sintonía Acá hay artesanos que hacen el proceso desde comprar las pieles hacen el esquilado, el lavado el tejido, el urtido hacen todo el proceso para ya iniciar una prenda la ruana o llámese chaleco saco, guantes, gorro, bufandas cuellos, faldas, medias crecimiento, familia para todos ustedes los niños, el trono, hermano León aquí tiene el pan y río plantado y el paradero con cuatro aviojos rotos y el sentimiento llanero una garganta clarita con el cúpito bueno, en la asociación mi trabajo es el tejido Tejido, tejido en telar horizontal. ¿Qué hago yo en el telar horizontal? Arbanas, ponchos, cobijas. Bueno, yo hace 30 años que aprendí el trabajo del tejido. Como tal, lo llevo frecuentando aproximadamente 20 años. La mayoría de los productos acá son tejidos en dos agujas y en telar. En lana de oveja, lo que es lana natural, que llamamos lana virgen. Quiere decir que la lana virgen no ha sido procesada por ningún químico ni ningún orgánico, por eso es lana pura, lana natural. Eso no es esquilar y ya, vamos a hilar y vamos a tejer. No, eso tiene que llevar parte de amor, de uno querer hacer las cosas, de que uno esté enamorado de lo suyo, de lo que dejaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros padres, que nos enseñaron realmente el trabajo de cómo iniciar desde la esquilada hasta la prenda terminada, que es una ruana, un chaleco, una bufanda, unos guantes. Artesanal es lo que nosotros aprendemos sin estudiarlo. Solo lo que nuestros padres nos enseñaron, abuelos y estas cosas. Eso es ya lo que nosotros traemos por legado de ellos. Frutas de temporada, carne de res o de pollo, sea cual sea su producto preferido, nuestro campo es una gran despensa y por eso debemos cuidarlo. Al igual que a los cultivadores y agroempresarios que trabajan día a día para alimentar a todo un país. Y recuerde que desde Agricultura al Día nuestra invitación es a que siempre lleve a casa los productos cultivados en suelo patrio, pues con su compra ayuda la economía de miles de familias colombianas. Vamos a una pausa y ya regresamos con más historias del campo aquí en Agricultura al Día. ¡Gracias! 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 José, muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos ahora hasta Mesitas del Colegio en donde la producción de mango es cada vez más tradicional en esta región del país. Pues precisamente, José, en nuestro recorrido por los municipios y regiones conocimos a una familia que ha salido adelante gracias al cultivo del mango y con el apoyo financiero y respaldo que ha encontrado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para cultivar este nutritivo fruto, altamente apreciado tanto por amas de casa que lo llevan para consumo en sus hogares o como para comerciantes. Aquí nosotros vivimos cuatro hermanos, solteros, es una familia como rarita, como acuadreos. Y la lora, tenemos unos animalitos muy bonitos, la lora, es una lodita que tenemos ya hace 18 años. ¿Tiene cacao? Pues hemos pasado por muchas cosas, yo he sido profesor, he sido empleado público, he sido trabajador independiente, bueno, de todo, y logramos llegar aquí a esta región. Aquí vivimos felices y contentos. Aquí las producciones inicialmente se perdían mucho por los intermediarios y era muy barato. Hoy en día estamos tratando de mejorar ese comercio y a Proinaga nace a raíz de esa escasez de recursos en las familias y empezamos a transformar la fruta. Productos como bocadillo, hay bocadillo de frutas, en este caso serían las cuatro frutas, de mandarina, naranja, guanábana y mango. Lo mismo las mermeladas, tenemos mermeladas. En esta presentación, y tenemos un frasco de 350 centímetros cúbicos, también hemos salido a diferentes ferias para disponer nuestros productos y ha sido acogido por la gente que ha ido. Por la calidad de nuestros productos, hemos tocado puertas en Crest & Waffler, estamos también golpeando en almacenes olímpica y hemos estado en ferias como expoartesanías, hemos estado durante varios años en expoartesanías, hemos estado en colonias, hemos estado en agroexpo. En las artesanías, hemos estado invitados por la CAR porque nos han sido certificados como Mercado Verde. El campo con equidad para mí es como tener igualdad, tanto de que cualquier persona puede salir a vender sus productos y todos tengamos la misma oportunidad de poderlos vender. Los talleres Construyendo País llegaron en esta oportunidad a Santander, tierra de gran potencial turístico y económico. Pues en el marco de este encuentro se hicieron algunos anuncios como los cerca de 139 mil millones de pesos en incentivos con los que el gobierno nacional ayudará a los productores de café, lácteos, arroz y maíz a enfrentar situaciones coyunturales. Sí, señor, así lo informó el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro país, Andrés Valencia Pinzón, quien acompañó al presidente de la República, Iván Duque, en el quinto taller Construyendo País, realizado en el Socorro Santander. El jefe de la cartera agropecuaria atendió las diferentes solicitudes que plantearon los habitantes del departamento e hizo mención especial a la atención que está puesta en los sectores como cafetero, cacautero y frutícola, así como la necesidad de implementar la agricultura por contrato y velar por los alivios en materia de créditos agropecuarios, entre otros compromisos. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, acompañó al presidente Iván Duque al quinto taller Construyendo País, realizado en el Socorro Santander, donde el jefe de la cartera agropecuaria hizo importantes anuncios en beneficio de los productores agropecuarios. Como ya lo mencionó el señor presidente, es el incentivo gubernamental para la equidad cafetera, un subsidio de 100 mil millones de pesos que iría directo al apoyo al precio de los caficultores y que va a ser una ayuda muy importante en estos momentos donde existe una enorme volatilidad del precio internacional del café, no solamente por el comportamiento de la Bolsa de Nueva York, sino también por acciones especulativas de los fondos de inversión que están apostándole a la reducción del precio del café. También les pedimos una resolución que va a dar un incentivo al almacenamiento para los productores de arroz por valor de 30 mil millones de pesos. Con ese incentivo vamos a poder dejar almacenada la cosecha, presidente, de más o menos 400 mil toneladas de arroz para el mes de aquí al mes de diciembre. Tenemos también un recurso de 4 mil millones de pesos para subastas de compra de leche en polvo en la bolsa mercantil de tal manera que pudiéramos canalizar los excedentes de leche que tenemos ahí. Ministro de Agricultura, las gracias eternas a él porque está muy abierto también a trabajar de la mano con nosotros. Me encantó sus propuestas cuando dijo que ya estaban trabajando, que estaba dándole solución, que por lo menos algo que me atrae mucho el tema de la política pública, de cierta manera ya se está manejando este tema. Entonces, confiamos mucho en la apertura que tiene el ministro de Agricultura y sabemos que el campo ahora sí tiene ministro y tiene presidente. Otro sector que será apoyado son los productores de maíz blanco y maíz amarillo para quienes se destinaron 1.500 millones para coberturas del precio de hasta 15 mil toneladas. También se aprobaron 400 millones para la exportación de mil toneladas de panela o productos con valor agregado que tengan como mínimo 60% de panela excedentaria durante el segundo semestre de 2018. Yo invito a todos los colombianos a que no desaprovechemos esta oportunidad y hagamos país, construyamos país y digamosle sí a las propuestas del presidente Iván Duque. Las principales noticias, eventos y novedades del sector agropecuario nacional en nuestro Agroflash. Con el propósito de combatir el crimen y desmantelar las redes de contrabando en el sector ganadero, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del ICA, la Policía Nacional y en coordinación con la DIAN, logró la captura de siete funcionarios del ICA y cinco ganaderos, quienes hacían parte de una estructura criminal dedicada al contrabando de ganado en pie, situación que pone en riesgo el estatus sanitario del país. Estaban delinquiendo con el fin de favorecer el ingreso de animales vivos y particularmente reces de contrabando desde Venezuela. El ministro Valencia Pinzón fue enfático al decir que este tipo de acciones no se van a tolerar en el gobierno del presidente Iván Duque. Queremos, de alguna manera, crear un puesto de mando unificado anticontrabando en las fronteras colombianas de tal manera que tengamos una vigilancia permanente. Esta red de contrabando se logró identificar luego de exhaustivas labores investigativas gracias a los controles del ministerio, la policía fiscal y aduanera y las instituciones encargadas. Recuerda que si desea ver este u otros capítulos de este programa puedo hacerlo a través de nuestro canal oficial en YouTube, Agricultura al Día, donde encontrarán las mejores imágenes del campo colombiano. Así vamos llegando ya al cierre de esta emisión. Mil y mil gracias siempre por acompañarnos en esta jornada informativa. Los invitamos, por supuesto, a que nos sigan en las redes sociales. En Twitter e Instagram, donde estamos como Arroba Agricultura Día y las cuentas oficiales de Arroba Min Agricultura. Toda la información sobre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la encuentran en la página www.minagricultura.gov.co Bueno, ya se nos acabó nuestro programa, pero nuestra cita es mañana, José, a las 5 de la mañana, como siempre, de lunes a viernes por el Canal 1.